Pero vaya compartiendo comadre hermosa y déjenme contarles que Emilio Osorio estuvo ayer pues dando en un chacaleo y fíjense comadres como, y es lo que la gente esta no se da cuenta, entre más odio le tiren a chisme no like es más promoción para nosotros y a lo mejor la gente que no nos conoce cuando salen en otros programas en este chacaleo diciendo lo que van a ver que nos dijo pues a lo mejor por ahí una persona dice, bueno, ¿quiénes son estos? ya salieron diciendo que son puercos, cerdos, que a la cárcel y a lo mejor nos están ayudando, no a lo mejor, nos están ayudando con publicidad vea usted lo que nos dice el señor, el jovencito Emilio Osorio que yo no entiendo por qué trae el rollo esto de la pintura, ¿por la moda? No, él, porque cuando vino acá para ir a los Grammy me dijo el Hauser que tenía como hasta ropa de mujer está explorando como una cosa andrógena, quiere ser un Miguel Bosé, una cosa así que ya eso está viejo porque ya lo hizo Prince, lo hicieron tantos está bien, si él quiere explorar que explore lo que le dé la vida ahora Lisa nos dijo de todo, que nos odia, que somos mentirosos exactamente, vamos a ver comadres mi mamá y mi papá tienen su relación y yo no, o sea, la relación que tengan ya sea amistosa o ya sea de que ahorita no se llevan, es la realidad, no vamos a tapar el sol con un dedo pero no es mi... te lo digo sinceramente, no es mi... güey, a mí me tratan súper bien, me apoyan por apoyarte, justo tu mamá que le dio coraje que no te apoyara sí, 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 estaba muy furiosa se resienten cosas, pero si yo vengo a... ah, eres de chisme no like te odio, te odio pero, este... pero es justo, este... siento genuinamente que... que el hecho de que ellos tengan su relación yo no me voy a meter, güey, si se llevan bien, no me meto, y si se llevan mal, tampoco me meto y creo que también son etapas, son dos señores, uno de 55 y van por ahí entonces, no, 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 no es mi punto meterme, ¿sabes? amigo, tengo que capitalizar, me está... o sea, estoy teniendo llamadas que no había tenido antes de chamba, de trabajo, güey, y yo no tenía eso, entonces estoy agradeciendo y estoy trabajando y hoy, justo va a ser un día bien especial, hoy voy a estrenar un sencillo con un video aquí justo para ustedes, el sencillo se llama K quien sabe la historia, podrá imaginarse, habla de justo mi relación sentimental dentro de la casa habla principalmente de lo que opino, nunca he hablado directo, he hablado de cuidar la relación pero no he hablado de lo que opino, y justo esa canción habla de eso desde el amor, güey, pero desde lo sincero solamente te puedo decir una cosa, he trabajado con papá muchas veces, ¿sabes? y si aprendes mucho, y me gustaría verla ahí, porque sé que aprendería demasiado eso es lo único que resiento la comunidad está tomando liderazgos en muchas cosas que ya tenía que tomarlas hace un poco tiempo porque desde que yo era niño, para mí no era un tabú, y es más, era parte de mi vida y es más, te voy a decir una cosa que me c***, decir como de que, no, es normal, me c*** todavía más porque ni siquiera se tendría que mencionar el tema de que si sí o no, ¿sabes? o sea, ya, sí o sí la realidad es que el amarillismo siempre gana porque nos gusta el chisme, me incluyo, ¿ok? pero sí hay cosas muy positivas dentro de la relación, y fue una de las cosas que nos gustó porque odias de chisme y no like este, porque son muy mentirosos y yo nunca miento porque odias de chisme y no like este, porque son muy mentirosos y yo nunca miento ay, manito a ver, ¿por qué mentirosos? si sacamos la entrevista aquí vos dijiste todo lo que dijiste dijiste que ibas a probar o probaste, que tenías duda de ser gay o no ser gay dijiste que tu mamá y tu papá ya tendrían que ser un poquito aparte de tu carrera y estás diciéndole alguna gran verdad tu madre y tu padre tienen 55 años dijiste como que son viejos como de otra generación como que están gaga y sí, les agarró el viejazo tu madre, Niurka, está desesperada sin trabajo encerrada en una casa con las gallinas y las palomas realmente es denso ser el hijo de Niurka, ¿no? ¿sabes lo que es Niurka todo el día encerrada en la casa sin hacer nada? no, es como un gato encerrado así que querido, pero nosotros no mentimos la entrevista la pusimos completa pero fíjate lo que quedó así súper claro mi querido Javier es que después de todo el daño que le hizo a su carrera esta Niurka cuando él estuvo en la casa se vio más que claro que salió y yo creo que obviamente su padre le habrá aconsejado y le habrá dicho dile a tu mamá que se calle la boca correcto, viste que no habló más Niurka emplumado, vuelven a poner eso fue ayer vean ahí la foto yo creo que Osorio, tenés que ya tirarte con todo cortó el saco de su mamá ve yo creo que tiene un pin de seguridad ay, sí es cierto mira, como que agarró el saco de la mamá y tiene ahí como una alarma como un pin de seguridad y las plumas son del ganso que mató a su madre no, yo creo que más bien era un traje de Niurka le cortó lo de abajo a ver, pueden acercar así para ver el pin si es eso de cuando compras para poderlo ir a cambiar Javier no, no puede ser lo tiene que cambiar después del show no, como no, me la ve a ver, vamos a ver bien no, sí, eso cuando no te lo sacan después entras a las tiendas y te suena el pipi sí, es eso el pin de seguridad no puede ser Emilio devolverlo rápido porque después vas a quedar como Daniela Castro bueno, vamos a ver Juan Osorio habla finalmente si Nicola o no va a estar en la novela de Wendy Nicola quiere estar en la televisión se fue a hacer los dientes y miren Nicola ¿será el protagonista o será un personaje secundario? vamos a verlo Ubico muy emocionado porque presenta nuevos temas sí ha trabajado mucho en eso precisamente este día estrena un tema en TikTok y aquí estrena su su primer sencillo que además es muy una balada muy bonita ¿y la telenovela con Wendy y con Nicola ¿cómo va? ¿se va a dar esa historia? claro se tiene que dar ¿no? yo creo que la estamos preparando va todo muy bien y bueno estamos esperando que estén avanzando los directores están en el scouting de locaciones y todo pero muy contento se había comentado que Nicola tenía unas solicitudes un poco exquisitas es verdad es mentira Nicola está en la mejor disposición y quiere estar ahí y va a estar ahí ¿ok? ¿la relación con Yurka se ha podido arreglar? ahí se me quiso contestar ahí está la verdad complicado todo esto y ya después venimos con lo enterró a su propio hijo o sea pudo haber estado con una mejor opinión pública pero ella se encargó de hacer pedazos eso le arruinó todo a su hijo era el momento de Emilio y la madre se lo robó ahora en minutos venimos con la guerra ¿llenó o no llenó Wendy el teatro? ahora le vamos a contar porque fuimos hasta allá nosotros somos Don Malo y Doña Mala porque somos los únicos que les decimos sin miedo y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas así que suscríbete caiga quien caiga periodismo de alto impacto sin fronteras y sin amiguismo ¡vamos! comparte ven al bombardeo de lunes a viernes en la brújula de la farándula chisme no like y campanita tan tan premianos con tu like nuestra misión 24 7 es informarte breaking news con nuestra red de cucarachas informantes de la